Si llegaste a este video debe ser por algo Bienvenidos a un nuevo dibujo amigos El día de hoy tenemos otro dibujo realista que vamos a hacer en este canal Ahorita los he hecho porque pues he tenido tiempo, he tenido tiempo, ya acabó el semestre Y el día de hoy vamos a dibujar a un personaje que salió en la trilogía de Christopher Nolan de Batman el Caballero de la Noche Y estamos hablando de un personaje que en particular salió en la tercera película en la del Caballero de la Noche Asciende Que es Gatubela Esta versión de Gatubela interpretada por Anne Hathaway que debo de admitir que es de mis actrices favoritas de todo, todas, todas las películas De hecho su película de pasante de moda créanme que me encanta El diario de una princesa, todas esas películas donde sale ella me encanta Y pues cuando salió que lleva a ser Gatubela dije wow Es por eso que el día de hoy vamos a dibujarla y debo de decirles que creo que este ha sido de mis mejores dibujos En el que he logrado un muy, muy, muy buen parecido Dicho esto comencemos con este dibujo Muy bien amigos comencemos con la platicada sobre este dibujo Y aquí ya les pongo directo el coloreado de este porque no grabé el proceso para hacer el boceto Ya que me tardé muchísimo, me tardé como dos horas en hacer el puro boceto Porque créanme que quería que quedara bien O sea me tardé, dije aquí me va a tardar lo que me tenga que tardar Pero me tiene que quedar bien para que tenga un buen resultado Ya que en este dibujo voy a tratar de que el resultado sea idéntico a la foto Porque por ejemplo en el último dibujo que tuvimos de Superman Llegué a un buen coloreado pero siento que el parecido no fue tanto No fue el que yo esperaba porque ese boceto me tardé en hacerlo como media hora, unos 40 minutos Entonces dije en este le voy a dedicar todo el tiempo que sea Y no lo voy a grabar porque en este si me estaba metiendo mucho a la toma O sea si lo hubiera grabado mi cabeza hubiera salido siempre Porque quería que así tuviera hasta el más mínimo detalle Es por eso que no grabé el proceso del boceto Pero en cuanto al coloreado aquí La parte que más trabajo me costó o más tiempo me llevó fue hacer el antifaz Colorear el antifaz como tal y el traje En cuanto a la piel no hubo tanto problema porque prácticamente la mitad de la cara estaba muy iluminada Entonces no tenía que ponerle tanto color Y la otra mitad tenía muchos tonos oscuros porque es donde le daba la sombra Entonces por ese lado no hubo tanto problema Con el antifaz ahí si hubo porque los colores que yo tengo no son No tengo grises como tal Tuve que comprobarnos aparte que solo tengo uno que es un gris oscuro y un gris claro Y un negro que son los que ocupo y créanme que con esos me basta Pero aquí es donde tenía un poco de dudas y dije Bueno vamos a ver como queda esto por primera vez mezclando estos colores Para el cabello y para el traje ocupé también una base de plumón negro Porque dije no 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 me voy a acabar aquí el color Entonces mejor ocupo esto y con el color le voy dando la textura Y créanme que eso es una técnica que ocupo mucho en todos mis dibujos Y me da muy buenos resultados Aquí lo pueden ver en el cabello ahorita que lo voy a empezar a colorear Aquí los dos colores que ocupé Y ya con los colores blancos los colores claros el color crema Voy dándole las luces es más fácil es hacerlo como al revés Pero es más fácil y te queda un resultado como si hicieras un coloreado con colores Para el traje fue exactamente lo mismo Hice primero la base y de hecho aquí pueden ver la comparación Como se vería con el plumón y como se vería si hubiera ocupado puro lápiz Créanme que es igual prácticamente yo no noto mucho Claro si ocupamos los lápices podemos ir dejando pedazos en blanco Que eso nos ayuda para dar luz Pero si ocupamos el plumón podemos ir ocupando los lápices blanco para dar luz Entonces créanme que el resultado es muy muy parecido Y cualquiera de las dos a mi me gusta mucho Pero les recomiendo más poner una base de plumón y encima pintar Y así nos ahorramos un poco de color para que no se nos gaste tanto Y hablando sobre el dibujo esta fue la opción que ganó Esta es la opción 2 que en mi Instagram hice una votación Y ahí la gente votó por varias opciones que puse y este fue el que ganó Y pues esta la decidí hacer también porque como ya les había dicho Anne Hathaway es de mis actrices favoritas Y cuando dije que bueno salió que iba a ser Gatubela Dije wow créanme que le queda perfecto Y la verdad es que me gustó mucho como Gatubela en las películas de Batman Y dije bueno vamos a intentarlo Y aquí también fue un reto porque dije al principio pensaba hacerlo en blanco y negro Con lápices de grafito porque tenía un poco de miedo de mezclar los colores grises Para el antifaz y para el traje es donde me da un poco de miedo Y también el cabello porque aquí se le ve mucho Y el cabello es algo de lo que no me gusta dibujar Pero dije no vamos a intentarlo veamos como queda Y dije me voy a tardar lo que me tenga que tardar Y en este dibujo más o menos me tardé unas 12 Como unas 10 horas más o menos Dividido entre dos días ya contando el boceto, el coloreado Que de hecho este ya es el segundo día Esto es ya lo que dibujé el día de hoy Bueno cuando estoy grabando esto Y toda la parte que vieron del traje y la máscara y la primera parte Fue el día de ayer Y créanme que me gustó mucho el resultado que tuve con los colores Creo que si lo hubiera hecho con grafito no hubiera tenido un buen Bueno si hubiera tenido un buen resultado Pero creo que con color resalta más Me gustó muchísimo Espero que también te esté gustando este coloreado Este nuevo dibujo que traemos al canal Porque aquí también como tal Un poco el reto era que se pareciera Que se diera a entender que era Anne Hathaway Aunque tuviera la máscara Porque pues como tal solo se le ven los ojos Y eso es lo que hacen las máscaras Que no se te reconozca Y entonces dije vamos a ver como si puedo lograr esto Y creo que sí, creo que sí Deja en los comentarios ¿Tú qué crees? ¿Sí, sí, se parece o no? También tenía otra opción de este dibujo Que era una que estaba como en perfil Bueno no, estaba como en tres cuartos Y dije bueno vamos a ver cuál gana Y esta fue la que ganó La otra también estaba buena Pero también esa creo que no traía el antifaz Esa sí no traía Pero dije aquí lo importante es el antifaz Retratos pues ya he hecho Aquí lo importante es ver el mezclado De los colores negros Y me gustó Aquí para el cabello Como pueden ver Aquí sí lo estaba haciendo No puse base de plumón Porque aquí el cabello tenía mucha luz Entonces dije aquí sí es necesario Hacerlo con lápices Porque los tonos como tal Solo tenía un tono muy oscuro En la parte derecha Que es lo que marqué Que es lo que coloreé más Y todo lo demás era el brillo Aquí ocupo el cúter Para ir sacando como pequeñas líneas Pequeños cabellos Que se van dando por ahí Ahí lo ocupé Y para los toques de Como tal sus lentes Que trae aquí Que simulan las orejas de gato Que es un toque muy padre Que le dieron en la película También ocupé el plumón Y le fui poniendo las bases encima Con esto prácticamente Ya tenía todo el dibujo Pero en la foto tenía un fondo Que pues no sé qué era No me acuerdo Supongo que es ciudad gótica Y esto lo hice con colores pastel Aquí ocupé un cotonete Para ir difuminando Pero me di cuenta Que me estaba tardando mucho Y solo lo ocupé Para las áreas Donde estaba muy pegado Para lo demás Ocupé un pedazo de papel Y créanme que fue un buen resultado Y también tenía un poco de luz Que era como unos focos O algo así Que ocupé un color amarillo Y un color azul Para darle como esto De que no se vea todo Del mismo color Del lado derecho No, del lado izquierdo Tenía prácticamente todo blanco Entonces pues aquí Ya nada más los difuminé Di unos toques Que creo que le faltaban Y prácticamente amigos Este es nuestro dibujo Por último nada más Lo firmé Y espero que les haya gustado Este es nuestro dibujo De Anne Hathaway Como gatubela ¡Gracias! 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 Este es el resultado final Que tenemos el día de hoy Aquí tenemos a nuestra gatubela Aquí la podemos ver Les digo que creo que este ha sido El dibujo que más parecido Ha tenido con la actriz O con la persona Que estoy dibujando Porque créanme Que este dibujo Me tardé muchísimo más Como ya les comenté En el video Pero creo que el resultado Fue muy muy bueno Y pues Tenemos otro dibujo De esta cuarentena Te dejaré mi Instagram Que ahí es donde hago Estas encuestas Para saber a quién Es el que voy a dibujar Ahí es donde pongo Varias opciones Y la gente vota Te lo dejaré Para que tú también Participes en ellas También te dejaré Mi página de Facebook Que ahí es donde subo Muchos de los dibujos Que hago Que no ven aquí En el canal Ahí subo el proceso Y cómo los hago Voy subiendo fotos Para que después Lleguemos a este video Espero que te haya gustado Este nuevo video Suscríbete al canal Que ya casi somos 700 suscriptores Muchas gracias A las personas Que se han suscrito Al canal Y comparten este video Para que más gente Que le guste dibujar Pueda ver mis videos Ya que créanme Que les echo muchas ganas A estos videos Ya que me encanta dibujar Por mi parte Es todo amigos Y recuerda que Practicando Es como uno va mejorando Nos vemos en un siguiente video Si vieran Como acaba de llover Feo